Música Continuamos mis hermanos, mis hermanas con todos ustedes dialogando del judeocristianismo esta corriente teológica y sociológica que existía en el origen de la iglesia para que ustedes descubran el mundo en que vivieron nuestros padres los padres de la iglesia, los cuales nos pueden servir grandemente hoy para descubrir y dar respuesta a muchos problemas actuales que poseemos los cristianos continuando con esta corriente del judeocristianismo aquellos que principalmente el grupo de los judeocristianos octodosos tenían como ideal de apóstol al apóstol Santiago, el mano del Señor lo habían idealizado, habían convertido al apóstol Santiago como el apóstol por excelencia puesto que el apóstol Santiago fue asesinado en el año 62 después de Cristo y en el año 68 después de Cristo los judeocristianos huyeron a Perla como ya le había comentado en otros programas los cristianos no compartían con los judíos esta ansia de rebeldía que existía en ellos y por tanto al verse rodeado por el imperio romano los cristianos huyeron a la ciudad de Perla dejando solo a los judíos en la ciudad de Jerusalén pues antes de iniciarse la guerra de los judíos con los romanos algunos parece ser que después de terminada la guerra retornaron a Jerusalén dando origen a un califato episcopal que tenía siempre como jefe a un miembro del apóstol Santiago a uno de la familia como son el caso de Simeón, Lutus, Judas y por consiguiente eran parientes de Jesús tal vez a esto a lo que se refiere San Pablo cuando escribe en su carta lo siguiente en adelante ya no enjuiciamos a nadie según los criterios humanos y si lo enjuiciamos así a Cristo según tales criterios ya no lo enjuiciamos así Pablo escribe en la segunda carta a los corintios en el capítulo 5 versos 16 se está según algunos estudiosos refiriéndose a este grupo que iba con una carta de presentación del apóstol Santiago y que se hacían pasar por ser familia de Jesús por eso Pablo hace referencia directa diciendo que a él no le interesa para nada el Jesús de la carne y que si lo conocieron de ese modo ya ese no es el criterio para interpretar a Jesús Pablo sostiene que él no conoce a Jesús según la carne esta dinastía episcopal duró hasta el año 135 después de Cristo cuando los judeo cristianos rechazaron el adherirse a las pretensiones mesiánicas de Barco Shoba que aparece en el libro de los hechos de los apóstoles pues viniendo a ser estos perseguidos por los hebreos como ya también hablamos con ustedes de la escuela de Yacnia esas persecuciones contribuyeron a un mayor distanciamiento de la iglesia oficial de la iglesia cristiana de los judíos esto aceleró el proceso de digregación y de separación neta entre los judíos y los cristianos puesto que al principio muchos paganos pensaban que el cristianismo era una secta judía y esto contribuyó esto incluso lo podemos ver como una acción del Espíritu de Dios que fue claramente estableciendo la diferencia entre judíos y cristianos pues no pocos judeo cristianos que permanecieron dieron vida a la mayor parte de la secta judía gnóstica al Kassai es decir que estos grupos judíos mucho en su gran mayoría llegaron a convertirse en herejes puesto que poco a poco se fueron separando de la doctrina octodosa de la iglesia de los judeos cristianos es interesante conocer la visión que ellos poseían al principio de la iglesia según ellos Santiago obispo de Jerusalén había ordenado a 72 didáscalos discípulos dándole a ellos una carta de autenticidad que le garantizaba de frente a las comunidades de la diáspora y que atacaba violentamente a Pablo puesto que lo que expresan creen que al decir esto estamos empezando de nuevo a elogiarnos dice Pablo necesitamos quizás como alguno presentarle a ustedes carta de recomendación ustedes son nuestra carta de presentación escrita en sus corazones conocida y leída por los hombres evidentemente son una carta de Cristo redactada en nuestro ministerio escrita no con tinta sino con el Espíritu de Dios vivo no en tabla de piedra sino en tabla de carne sino en sus no en tabla de carne sino en sus corazones y esto lo dice San Pablo en la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 3 versos del 1 al 3 para ellos Pablo era un fariseo que se convirtió al cristianismo siete años después de la muerte de Jesús y que intentó perseguir a los deo cristiano este pensamiento era propio de un grupo de judeo cristiano ellos llegaron a sostener incluso en el que el concilio de Jerusalén no era deliberado sobre la observancia de la ley de Mosaica y de la circuncisión la cual no estaba en discusión pero ellos decían que el concilio había establecido definitivamente que Jesús era el Mesía dado a Israel contra la habladuría de los hebreos siempre según ellos el discurso anticultual de los hechos de los apóstoles del apóstol Esteban del diácono San Esteban ellos sostenían que ese discurso era propio del apóstol Santiago y no de Esteban después Pablo ha provocado la persecución de los cristianos y de los judeo cristianos tratando de matar a Santiago haciéndole caer del altar del templo porque para ellos Pablo no era un verdadero apóstol e incluso algunos llegaban a pensar que a Pablo no se le había aparecido Jesús sino el diablo es decir que estos grupos al interno del cristianismo no les agradaba para nada la figura de Pablo porque Pablo había abandonado como podemos constatar en los sechos de los apóstoles había decidido hacer llegar la palabra de Jesús al mundo pagano y eso no era agradable para muchos de ellos eso le causaba roncha y no aceptaban esta realidad del apóstol Pablo el apóstol de los gentiles veamos muy brevemente en que consistía la cristología de los judeo cristianos y cuando decimos cristología que parece una mala palabra cristología significa que pensamiento que discurso tenían ellos sobre Cristo como concebían a Cristo los primeros judíos convertidos al cristianismo teniendo en cuenta como ya le hemos hablado en este programa que existían distintas corrientes dentro del judeo cristianismo que no todas pensaban los mismos y del mismo modo que había matices e incluso contradicciones entre ellos dialoguemos ahora como concibieron ellos a Jesús que vieron en él según ellos Jesús el profeta anunciado por Moisés que ha enseñado la resurrección resucitando él mismo de entre los muertos su primera venida ha sido en humildad pero la segunda será gloriosa y vendrá revestido como juez universal el bautismo es necesario como sustitución del sacrificio de los hebreos porque el templo ha sido destruido ha sido destruido a causa de los sacrificios que allí se realizaban por tanto ahora estamos llamados a realizar un sacrificio espiritual agradable al padre y la predicación a los gentiles era necesaria y estos serán convertidos antes de la segunda venida de Jesús esta es la doctrina del judeo cristiano en el tiempo del nuevo testamento se mantiene dentro de los límites de la octodosia sucesivamente en la medida que va pasando el tiempo muchos de ellos esta doctrina va a derivar en herética se va a convertir en una teología totalmente contraria a lo que sostiene la iglesia la doctrina más tarde va a considerar a Jesús como el sadic como el justo por excelencia el hijo del hombre adoptado por Dios en el momento del bautismo del Jordán ya que hay una herejía llamada adoccionismo pues sostiene que Jesús es hijo de José y de María puesto que María no es virgen nada para ello Jesús es un hombre justo que el Padre Dios lo adopta como hijo por su moralidad por su modo de vivir y en el bautismo el Padre le otorga el Espíritu Santo como dice el Evangelio y aquí el hijo muy amado en quien tengo puesta mi complacencia por tanto es una postura herética que al mismo tiempo proviene al mismo tiempo sostiene que en la Eucaristía la Eucaristía la celebraban con agua y pan no había vino porque el vino como dice el apóstol Juan primera de Juan 5 6 dice no con agua sino con sangre indicando que el sacrificio de Jesús es un sacrificio verdadero que no es un sacrificio fingido pues no aceptaban como culto la Eucaristía como un culto sacrificial Jesús era un pecador y el Evangelio no es infalible según esta doctrina de los judeos cristianos los judeos cristianos eran milenaristas pues pensaban que el mundo se iba a acabar cuando llegara el año 1000 por eso mucha gente cada vez que viene un año 1000 como sucedió en el año 2000 la gente pensaba que el mundo se iba a acabar y usted vio como los templos se llenaban y como la gente se daba trompones en el pecho porque el mundo se iba a acabar en el año 2000 porque esa concepción milenarista no ha pasado muchos piensan que en un año 1000 Dios Jesús vendrá y él pondrá fin al mundo y esto es una herejía puesto que el Evangelio mismo dice que ni Jesús sabe ni el día ni la hora en que van a suceder estos acontecimientos ellos preferían llamar a Jesús con el título de hijo de hombre describiéndolo muchas veces como ángel o alcángel por tanto no le aplicaban a Jesús el título de kirio señor no aceptaban que Jesús fuera señor y mucho menos que Jesús fuera señor junto al padre antes de la creación del mundo que él existía con el padre con Dios por tanto niegan a Jesús toda divinidad para ello la ley de Moisés es ahora plenamente válida y la conversión a Jesucristo y su observancia es necesaria el Sinaí y el Golgota son dos lugares de la misma alianza y Jesús el nuevo Moisés el nuevo Adán está presentado como la Shekinah de Dios no es Dios mismo sino su presencia por tanto es usted una cristología epionítica de la secta judía de Epión de la cual seguiremos hablando con todos ustedes en nuestro próximo programa no se despeguen de aquí de esta de este canal porque seguiremos hablando de la riqueza que los padres nos han dejado y sobre todo como el cristianismo se fue formando durante estos primeros siglos nos veremos y continuaremos dialogando con todos ustedes de los padres de la iglesia mis hermanos y mis hermanas nuevamente nos encontramos con todos ustedes los padres de la iglesia en TV pues queremos hablar hoy con los padres de la iglesia que de ayer en su canal Televida el canal de la familia y hemos estado dialogando con todos ustedes en los últimos programas el ambiente religioso político y social en que vivieron los padres cristianos cuáles fueron sus principales preocupaciones a la hora de evangelizar el mundo en que proclamaban la palabra de Dios hemos estado hablando con todos ustedes del mundo de las religiones paganas las religiones mistéricas las principales ideas filosóficas que movían a los intelectuales de la época y cuál era la relación existente entre el poder del imperio romano con las religiones y los pueblos que estaban bajo su poder por tanto nosotros queremos dialogar con ustedes para que ustedes descubran el maravilloso mundo que existía en aquella época el cristianismo no empezó como una realidad perfectamente acabada y definida desde el principio fue una institución que se fue haciendo poco a poco pues no hubieron decretos fundacionales claros y explícitos fue el resultado de un proceso relativamente largo y complejo que tuvo sus raíces e impulsos sociales en Jesús de Nazaret por eso lo que pretendemos explicar ha resultado una cierta extensión pues en este proceso muy pronto surgieron entre los judíos de la Palestina y de la diáspora grupos en forma muy diferente de entender la vinculación con Jesús pues fueron estableciendo relaciones entre ellos a veces de reconocimiento y aceptación otras de conflicto y hasta de exclusión de modo que a partir de una matriz judía y en contacto con el mundo greco romano apareció el cristianismo como una entidad social propia hemos dialogado también del mundo judío que conocían los padres de la iglesia sobre sus luchas y rebeliones en contra de los romanos en los primeros siglos y como esto afectó de modo directo la relación de los primeros cristianos con los judíos el proceso formativo del cristianismo abalga desde el comienzo del siglo I hasta la segunda mitad del siglo II cuando ya aparecen los elementos que caracterizaron al cristianismo como una realidad sociológica y teológicamente diferenciada tanto respecto a la sinagoga judía como a los ojos de la sociedad romana en el seno del judaísmo coexistían grupos con creencias muy diversas saduceos fariseos esenios grupos apocalípticos y solo tras la catástrofe del año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los romanos como ya hemos comentado en anteriores programas comenzó a darse un proceso de reinterpretación de la identidad judía y de su unificación este acontecimiento de los orígenes del cristianismo implica la superación del docetismo el docetismo es una herejía propia de los judíos que vienen del helenismo que consideraban a Jesús como una persona espiritual que no poseía cuerpo humano no tenía carne y por tanto de algún modo negaban la encarnación de Jesús y por el otro lado tenemos el reduccionismo espiritualista de muchos grupos judeo cristianos el creyente descubre la acción de Dios en la historia en nuestro caso en los orígenes del cristianismo y por esta acción de Dios no elimina ninguno de los factores de todos los procesos históricos por el que pasa un ser humano en este programa comenzaremos a conocer las principales teologías e ideas de los judeo cristianos es decir de los judíos que conocieron a Jesús y lo aceptaron como su señor y Mesías y el Mesías de Dios enviado a este mundo lo que se conoce como los cristianos de la primera hora pero no solamente de ellos vamos a hablar sino de aquellos que vinieron después y no alcanzaron a reconocer a Jesús como verdadero hijo de Dios es un tema en el que con frecuencia la sofisticación la sofisticación científica no poca veces muy notable no puede disimular los intereses y hasta la pasión que mueve a los investigadores el deseo de descubrir que fue realmente lo que sucedió en el origen de la iglesia se publican una inmensidad de estudios hoy estudios muchas veces parciales también visiones de conjunto que suponen que la investigación ha llegado a un alto grado de madurez nosotros vamos a hablar de los judeocristianos el cual no es un proceso social simple como podría suponerse pues no se trata solamente de un cristiano de origen judío puesto que San Pablo era judío y cristiano sin embargo no podemos ubicarlo dentro de la corriente del judeocristiano en el sentido estricto de la palabra pero tampoco podemos reducir a los cristianos el judiocristianismo no lo podemos reducir a los cristianos que vivían en Palestina jen danielu uno de los grandes teólogos del siglo XX consultor del concilio Vaticano II en su obra teología del judeocristianismo sostiene que cuando hablamos de ello se afirma de alguna manera múltiples realidades y distintos ambientes del cristianismo antiguo formas que tuvieron en común la pertenencia a la esfera cultural y sociológica del judaísmo es decir que todo cuanto en la iglesia del primer siglo no proviene del helenismo viene del judeocristianismo y dado que el judaísmo es un fenómeno social complejo para él tiene tres significados cuando decimos judeocristiano estamos hablando de tres realidades diferentes en principio el judeocristianismo esterodoxo sostiene Jean Danielou el cual se identifica con la secta judía ebionita que viene de la palabra ebion ebion significa pobre y por tanto de ellos hablaremos de este grupo de judeocristianos más adelante sino en este programa en uno de los siguientes programas que estaremos compartiendo con todos ustedes pues los ebionitas sostenían la observancia estricta de la ley de Moisés y participaban de la efervescencia política y mesiánica que agitaba el mundo hebraico entre los años 40 y 70 después de Cristo el segundo grupo de los judeocristianos son los octodosos perteneciente a la comunidad cristiana de Jerusalén y que estaba encabezada por el apóstol Santiago llamada en la escritura el hermano del Señor esta comunidad se dispersó después de la caída de Jerusalén en el año 70 y sus continuadores fueron los nazarenos una secta de lengua aramaica organizada en la transjordania en esta corriente sus miembros continúan circuncidando a sus hijos observando la ley de Moisés las purificaciones y el culto judío considerándola no necesaria para la salvación esta corriente puede haberse estado puede estar abierta o cerrada a los gentiles y hacia la cristología ascendente la cristología ascendente es la que sostiene que Cristo es Señor que el hombre humano que caminó entre nosotros ha sido constituido Señor ellos son perfectamente octodosos pero separados de la iglesia porque consideraban obligatoria las observancias judaicas como el sábado y la circuncisión y de ello nacieron los evangelios apócrifos el evangelio de los hebreos y el evangelio según San Mateo de los nazarenos la existencia de estos grupos pretendían imponer su modo peculiar de concebir el cristianismo haciéndolo compatible con la fidelidad a la ley de Moisés y al antiguo testamento sostenían las prácticas judías lo que produjo mucha tensión entre la iglesia primitiva como lo reflejan las cartas de Pablo el tercer grupo de los judeo cristianos son los que poseían una forma de pensamiento cristiano con las categorías judías no implica una relación con la comunidad judaica sino que las categorías mentales y culturales del judaísmo la hacían propia este comprende los cristianos venidos del judaísmo como el mismo San Pablo y aquellos otros grupos principalmente de prosélitos que venían de ambientes paganos y que se convirtieron al judaísmo por tanto consideraban la sagrada escritura de los judíos como parte integrante de su vida este grupo considerado judeo cristiano como Pablo salvaban los valores del pueblo judío en el cristianismo Simon en su obra el verus Israel el verdadero Israel sostiene que el fenómeno del judeo cristianismo en su sentido estricto es caracterizado por acatamiento a las prescripciones de la ley mosaica y de algunas particularidades doctrinales primitivas juzgadas juzgadas aberrante por las normas eclesiásticas de la evolución interna del cristianismo antiguo es decir que en la medida que el cristianismo fue evolucionando estos estilos de vida y estas concepciones teológicas fueron dejadas de lado fueron abandonadas por el cristianismo existen aspectos del pensamiento y de la práctica cristiana antigua no sectaria que pertenecen a la iglesia grande sin embargo se caracterizan por la ausencia o por el desconocimiento de las orientaciones fundamentales de las comunidades cristianas paulinas o de la gentilidad pagana se trata de un sector bien definido al interno del cristianismo primitivo desde el punto de vista geográfico y semítico por la lengua y la cultura es decir no era solamente un movimiento sectario del cristianismo primitivo sino era un modo vivendi un modo de vivir un modo de concebir la vida un modo de ser judío al interno de la iglesia sobre todo en la iglesia de Siria la existencia de estos grupos pretendían imponer su modo peculiar de concebir el cristianismo haciéndolo compatible con su fidelidad a la ley y al antiguo testamento y sobre todo con las prácticas judías lo que produjo muchos momentos de tensiones en la iglesia pues nosotros podemos leyendo el evangelio y las cartas de Pablo podemos notar como en medio de estos hermanos se dieron grandes tensiones que a veces pusieron en peligro la unidad de la iglesia vamos a seguir hablando de todo esto para que podamos conocer con profundidad el cristianismo no se mueva de este canal Televida para que sigan descubriendo el inmenso mundo y la gran riqueza que vivió la iglesia en sus primeros años no se mueve no se mueve no se mueve la iglesia en sus primeros años y la gran riqueza Gracias.